Déjese de necedades y prepárese a asumir las consecuencias de sus acciones. Primero, la defensa de EPM en el tribunal de arbitramiento estaba basada en el principio general de derecho según el cual nadie está obligado a realizar cosas imposibles. Imposibilium nulla obligatio est. 2. Por ello era necesario que la contingencia de la galería auxiliar de desviación fuera considerada como un evento irresistible de la naturaleza. 3. Así lo reconoció la aseguradora MAPLE a reconocer cobertura por la contingencia advirtiendo que en su ocurrencia no había situaciones de dolo y culpa grave. 4. Al demandar a sus contratistas por negligencia y dolo EPM se inculpó a sí misma y debilitó completamente su defensa en el tribunal de arbitramiento. 5. Usted, Quintero Calle y los miembros de su junta de bolsillo que aprobaron la absurda demanda son responsables por grave detrimento patrimonial. Se debe emprender una acción de repetición a la brevedad contra todos ustedes. Contundente mensaje de Luis Guillermo Vélez a la respuesta de Daniel Quintero, la cual dice así. Así es. Un par de notas. La demanda contra EPM la puso Aníbal Gaviria en 2020. Castiga a EPM por las decisiones del gobierno de Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez. Cambio de diseños y construcción sin licencia. Leíste bien. La demanda la pone Aníbal Gaviria contra EPM por las irregularidades cometidas por EPM en el gobierno de Aníbal Gaviria, años atrás, cuando era alcalde. No creo que se esperara que el payo responsabilizara a su gobierno y el de Pico. 800 mil millones irán a la gobernación y a un grupo de empresarios minoritarios. EPM debe repetir contra ellos. No lo hará. Los organismos de control deben actuar. No lo harán. Excepto que la ciudadanía se mueve.